Vivir Limpios, Página 44, El Contacto con los Demás Hay días en los que resulta muy fácil identificarse con los demás, sentirse bienvenido y dar la bienvenida en una reunión. Otras, en cambio, lo único que oímos son cosas que nos aparten del grupo. Empezar a notar las diferencias más que apreciar las semejanzas suele ser una señal de alarma que indica incomodidad con uno mismo. Si nos centramos en la personalidad de los demás, puede que nos entreguemos a los chismes, las riñas y contribuyamos a la desunión. Si nos centramos en la nuestra, rápidamente nos auto-obsesionamos y caemos en el egocentrismo. Si nos concentramos en vivir según la voluntad de nuestro poder superior y en llevar el mensaje, nuestra identidad se desarrolla y florece. El décimo paso nos da la gran oportunidad de tender a ese desarrollo, de nutrir el crecimiento que queremos estimular y podar las ramas salvantes antes de que se descontrolen. Cuando asistimos con regularidad a las reuniones, con el tiempo, la gente llega a conocernos. Cuando un compañero nos indica, entre comillas, ¿sabes una cosa? Siempre te deprimes en esta época del año. Podemos tomar medidas para ocuparnos de un patrón de comportamiento que no logramos ver solos. Cuando alguien a quien no conocemos muy bien alaba nuestra generosidad y amabilidad, nos enteramos de que los demás observan en nosotros una bondad que quizá nosotros mismos no vemos. Los compañeros nos devuelven el reflejo de nuestra propia imagen y nos muestran hasta qué punto hemos cambiado. Página 45. Practicar la compasión nos ayuda a dejar de compararnos con otros. Empezamos a ver las conexiones profundas y las semejanzas entre nosotros. Nuestras tradiciones nos enseñan que todos somos iguales. Esto no significa que somos lo mismo. Nuestras diferencias son asombrosas y a veces muy entretenidas. Muchos manifestamos que aquello que nos hizo sentir cómodos en nuestras primeras reuniones fue ver gente tan distinta en una misma sala que compartía y se trataba con amabilidad. Algo que contrasta acusadamente con lo que habíamos vivido hasta entonces dentro y fuera de la edición activa. En Enea no importan las cosas que nos separan del mundo exterior. La enfermedad no discrima y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. En principio sabemos que es así, pero en la práctica a veces es una lucha. Algunos esquemas ligados a los prejuicios y la discriminación están tan profundamente arraigados en la trauma de nuestra vida que ni siquiera los notamos. Por otro lado, si toda la vida hemos sido víctimas de la opresión y la discriminación, quizás seamos tan sensibles a sus manifestaciones que a veces las veamos incluso donde no existen. Para algunos, entre comillas, escuchar la propia historia, comillas, o identificarse consiste solo en encontrar a alguien con el mismo origen o las mismas creencias. No poder experimentarlo de inmediato puede resultar frustrante o dar miedo, entre comillas. Ya veo que funciona, hemos dicho algunos, pero para alguien como yo, comillas, pero no para alguien como yo, comillas. Cuando otros miembros nos dicen que nuestra necesidad de compañía es exagerada, no solo no nos sentimos bienvenidos, sino aún más invisibles. Sin embargo, muchos descubrimos que a pesar de esa incomodidad inicial, crecemos mejor en una confraternidad diversa. Notamos que al principio necesitamos adictos que compartan y comprendan nuestra identidad sexual o nuestro origen, pero más adelante vemos que sobre todo necesitamos estar rodeados de miembros que nos comprendan de verdad independientemente de lo que compartamos. Tal vez los miembros con cuyas historias nos identificamos o con los que nos sentimos cómodos hablando nos dejan sorprendidos. Es incómodo sentir que uno es el único así en una reunión, pero eso puede dar paso a una mayor sensación de conexión. Aprendemos a aceptar y amar lo que somos, sintamos o no que coincidimos con la gente que nos rodea. Aprendemos a identificarnos con las personas a otros niveles, mientras que antes a lo mejor ni siquiera lo intentábamos. Algunos no perdemos de vista la puerta y prestamos especial atención a los recién llegados que podrían sentirse únicos. En muchas comunidades de DNA hizo falta que algunos miembros se quedaran y superaran esa sensación de aislamiento para crear una comunidad grande y diversa. Uno o dos adictos muy jóvenes en una reunión hacen que este resulte segura para el siguiente joven que llegue. Y así con todo, aprendemos que lo que en el otro momento parecía una razón para aislarnos. Es una realidad, una razón más por qué es importante que estemos aquí. Cada uno está excepcionalmente capacitado para llevar el mensaje al adicto o al adicto que se ve reflejado en nosotros. No sabemos nunca qué cosa hará que alguien sienta una conexión con nosotros. Cuando sentimos un contacto basado en la enfermedad o la recuperación que compartimos, las diferencias entre nosotros se convierten en algo enriquecedor más que restrictivo. En la medida en que conocemos más gente, acudimos a más convenciones y actividades fuera de nuestra ciudad o pueblo y nos relacionamos con otros miembros a través del servicio o de internet. Nuestro círculo de DNA se expande y descubrimos compañeros que comparten nuestra experiencia. Pero lo más asombroso, conocemos personas que comparten nuestros sentimientos e incluso nuestra sensación de conexión o desconexión, allí donde jamás habríamos pensado ir a buscarlas. Si compartimos nuestra experiencia con honestidad, damos a los demás la oportunidad de identificarse y relacionarse con nosotros a pesar de las diferencias superficiales. Cuando hacemos el trabajo de ayudar a otra gente a mantenerse limpia, algo cambia en nuestro interior. Cuando vemos iluminarse la mirada de alguien, descubrimos algo mágico, un don. Aprendemos a salir de la auto-obsesión. Muchas de nuestras soluciones están en el servicio. Siempre y cuando sigamos viniendo, obtendremos una recompensa por nuestros esfuerzos. El adicto al que le tendemos la mano en un momento de necesidad podría ser la persona que nos salve la vida más adelante. Hay mucho que decir sobre el trabajo tradicional del duodécimo paso. Podemos confundirnos y no estar del todo disponibles para los miembros que sabemos que han recaído. Puede que nos dé miedo la gente nueva que no conocemos. Y tal vez haya motivos para ser cautelosos. Somos personas peligrosas cuando consumimos. Nos escabullimos y no nos ocuparnos de otros con la coartada de que estamos haciendo enmiendas con nosotros mismos. Entre comillas, no necesito todo ese drama en mi vida. Pero cuando entre comillas nos protegemos, comillas, del recién llegado, no evitamos el drama en nuestra vida, sino que privamos de la oportunidad de presenciar el milagro. A veces lo que una persona nueva más necesita es sencillamente no estar sola. El mero hecho de permitirle a alguien que nos acompañe mientras hacemos nuestras cosas puede ser muy valioso. Nos enseñamos mutuamente a ayudar y pedir ayuda. El simple hecho de que alguien nos haya echado una mano no significa que sepamos automáticamente cómo hacerlo con alguien nuevo. Llevar a un ahijado a hacer un duodécimo paso le da la oportunidad de aprender y nos evita tratar de hacerlo solos. Aprendemos a presenciar un gran dolor sin hacer lo nuestro ni cargar con él. Tenemos sentimientos muy profundos y llevamos nuestras emociones a grandes extremos. Nos lanzamos de lleno a la vida o nos escondemos debajo de las sábanas con miedo de volvernos. Para muchos, el precio de crecer es el despertar de nuevos sentimientos con los cuales no sabemos vivir. Hace falta valor y humildad para no volver a encerrarnos. A menudo, una vez pasado el incidente, reconocemos que hemos sufrido un torrente de pensamientos negativos. Quizá empezamos por dejar que un resentimiento se enconara y después nos dimos cuenta poco a poco de que no éramos muy honestos. Ocultar la verdad lleva a la mentira y luego compartir se hace cada vez más difícil hasta que nos vemos obligados a abordar las consecuencias de toda una serie de malas acciones. Tanto la adicción como la recuperación son progresivas. Muy raramente estamos estancados. Casi siempre mejoramos o empeoramos. Nuestras decisiones nos definen. Por ejemplo, la decisión de formar una familia implica dejar atrás la independencia que teníamos. La decisión de no tenerla significa que debemos encontrar otras maneras de sentirnos en contacto con la gente. La séptima traición nos dice que todo tiene un precio, independientemente de la intención, y nos damos cuenta de lo cierta que es esta afirmación a medida que avanzamos en nuestra vida y en nuestra recuperación. Cada decisión que tomamos, bueno o mala, significa que dejamos atrás otras opciones. Al pensar en nuestra vida, podemos perdernos en infinitas telarañas de, y si, el cuarto paso nos abierte del peligro de acabar atrapados en un exceso de tristeza como consecuencia. Logramos vernos no como éramos, sino como estamos empezando a hacer. NA nos ayuda a vivir con las consecuencias y los beneficios de nuestra transformación. Todos hemos pasado por la experiencia de empezar de nuevo con otras personas, lugares y cosas, de entrar en una nueva forma de vida que no acabamos de entender. El deseo de sobrevivir y sentirse realizado no es exclusivo de los adictos, pero en recuperación comenzamos por el contacto con los demás y por abrirnos paso hacia una seguridad básica. Y tal vez tenga que ser así. Creer que podemos confiar en el amor y que haya nuestra vida es todo un reto. Las necesidades auténticamente profundas son aquellas que pensamos que no podremos satisfacer. Se comienza con el proceso de enmiendas, con la fe en que podemos perdonar y ser perdonados, asumir la responsabilidad de nuestros actos y tomar decisiones mejores. Aunque nuestros destinos sean diferentes, nuestros viajes son muy parecidos. Recorrimos muchas identidades antes de descubrir la autoaceptación. Nos dimos impulso usando las herramientas que compartimos. Cuando nos descarguemos, acabamos más o menos en el mismo lugar de siempre. Cuando avanzamos a través de la práctica de los principios espirituales, podemos llegar a sitios muy diferentes en nuestra vida, pero si recaímos, terminamos en los mismos aprietos. Lo que compartimos sobre todo no es a dónde vamos, sino de dónde venimos y cómo avanzamos. Juntos converguemos en el vértice de la libertad. Nos necesitamos mutuamente para llegar y una de las cosas más hermosas que hacemos en esa confraternidad es apoyarnos los unos a los otros en el esfuerzo por alcanzar nuestros sueños. Compartir nuestras esperanzas y nuestros triunfos forma parte de llevar el mensaje de la misma manera que compartir los miedos y las dificultades. Tenemos un mensaje de esperanza que transmitir. Es un don y una obligación. Puede que no nos identifiquemos exactamente con los sueños de los demás, pero sí con la esperanza, la energía y el entusiasmo de tratar de hacerlos realidad. Nos inspiramos en los respectivos viajes. Ser testigos mutuos de nuestro crecimiento nos da las herramientas y la inspiración para avanzar. Pero además descubrimos que podemos quedarnos, seguir adelante y vivir la vida que construimos. La recuperación es algo en lo que podemos confiar y creer. Siempre que estemos preparados es posible un nuevo comienzo.